¿Qué es el incremento de la pornografía en Internet? El incremento de la patología sexual, es decir, de las formas enfermizas, perversas, pervertidas de la sexualidad, han incrementado la naturaleza de este negocio. Y uno de ellos tiene que ver obviamente con la pedofilia o con la efebofilia, es decir, los depravados o depravadas que prefieren tener relaciones sexuales con niños prepubescentes. O también con algunos que están en la adolescencia temprana. Y como consecuencia, las organizaciones internacionales y algunos países, en ese sentido hay que elogiar lo que está haciendo Estados Unidos, por ejemplo. Lo que está haciendo Bélgica, Holanda y algunos de los países nórdicos es combatir la raíz de este tráfico, que consiste en secuestrar estas personas jóvenes o niñas y tratar de introducirlas en el mercado, vendiéndolas literalmente como si fueran ganado en lo que se llama la dark web, o la net oscura, o a través de distintas falsedades como páginas web que presentan, por ejemplo, mascotas. Pero la descripción de cada mascota y el precio es desconcertante. Pero tiene sentido para el pedófilo o el efebófilo que está buscando una persona y que sabe que ese sitio no está vendiendo obras de arte, en algunos casos, o no está vendiendo mascotas, está vendiendo seres humanos. Entonces, una de las consecuencias es que la ley ha buscado ser más restrictiva y ser más dura para evitar esto. Han aumentado las penas entre las personas mayores de edad que tienen relaciones sexuales con personas menores de edad y han aumentado los aportes o premios o recompensas, si quieren ustedes, para aquellas personas que denuncian esto. Entonces, todos coincidimos en que este mercado es espantoso, menos el estado de California. En el estado de California, como saben ustedes, en el aumento de las penas, una persona que tiene relaciones sexuales, un adulto con un menor, con una menor, no solamente va a la cárcel, sino que recibe la orden de registrarse como el ofensor sexual. Es decir, como un depravado sexual, y eso lo obliga a buscar vivir en lugares que están muy apartados, de colegios, de jardines de infantes, de centros de diversiones, de parques donde van niños. Están obligados a eso. Resulta que un senador homosexual, el senador Scott Weiner, de la ciudad de San Francisco, en el Congreso de California, no en el de los Estados Unidos, sino especialmente el Congreso de California, él ha decidido que hay que cambiar la ley de los ofensores sexuales, para que los adultos homosexuales puedan tener sexo con menores de edad, sin necesidad de ser registrados como ofensores sexuales, de acuerdo a la discreción del juez. Esta nueva ley, que es espeluznante, lo peor de todo es que pasó con la aprobación de 23 contra 10 votos. Y les explico ahora la lógica. La lógica es que, como normalmente los homosexuales, relativamente jóvenes, digamos, en sus 20 o 30, prefieren tener sexo con jóvenes adolescentes, si la ley se aplicara, entonces una persona, digamos así, de 25 años, tiene relaciones sexuales con un muchacho de 15, o una persona de 23 años tiene relación con un muchachito de 13 años. Entonces, según la ley, el hecho de que un mayor esté abusando de un menor, sería suficiente para que esta persona no solamente fuera a la cárcel, sino también fuera registrada como ofensor sexual. Pero, como esta norma, según Scott Weiner, afecta en su mayoría a los homosexuales que tienen preferencias efebófilas, o sea, que prefieren tener relaciones sexuales con gente más joven, él dice que esta ley afectaba en su mayoría a homosexuales, o que hay también personas heterosexuales igualmente enfermas, en el sentido que también se toman provecho de personas más jovencitas, él ha decidido cambiar esa ley que va a beneficiar a todo el mundo, o sea, a un seductor, porque no estamos acá hablando de violación, estamos hablando de alguien que puede haber seducido a alguien y que en consecuencia tiene un consentimiento, pero digamos, ustedes saben perfectamente cómo una persona pues de 23 años, con dinero, con influencia, con un buen automóvil, puede seducir y obtener una aceptación, de tal manera que no sea violación, pero que ciertamente es abuso sexual, está claro en la mente de todos, especialmente en la medida en que el abuso sexual se está convirtiendo cada vez más grave con personas más jóvenes, pero según el senador Scott Weiner, esto afectaba mucho a los homosexuales, y en consecuencia, esta medida era básicamente para proteger a la comunidad LGBT, por si acaso este senador fue el que también unos 10 años atrás decidió convertir la transmisión deliberada del SIDA de un crimen mayor a un crimen menor, o sea, acá algún abogado me ayudará a traducirlo, pero era básicamente de un felony, de una felonía, a un misdemeanor, a un crimen menor, esto cuando se transmitía deliberadamente, o sea, no porque una persona no sabía que tenía el SIDA y se lo transmitía a otro, no, no, o sea, acá había malicia, y como esta es una práctica de venganza que es relativamente común entre la comunidad LGBT, este senador Weiner decidió cambiar la ley porque él decía afectada desproporcionadamente a la comunidad LGBT, y justamente muchas de estas organizaciones que están protegiendo a los menores y que quieren proteger más a los menores, que cada vez son más vulnerables, efectivamente en Estados Unidos y en México, por ejemplo, hermanos, el secuestro de niños, de niñitas, de cualquier lugar prácticamente y su total desaparición ha incrementado tremendamente porque la perversión sexual ha incrementado tremendamente y la demanda, entre comillas, de niños y de niñas ha crecido y la cantidad de gente que está dispuesta a pagar por ella también ha crecido y en consecuencia se ha vuelto un negocio absolutamente perverso y que requiere obviamente de nuevas leyes y de mejores leyes que sean cada vez más duras, ¿no? Y sin embargo, esto es un ablandamiento total de las leyes. Una una congresista del Estado de California que también es demócrata y del mismo partido que el señor Scott Weiner votó en contra y presentó la siguiente objeción, ¿no? Y acá la cito textualmente. no puedo, me resulta imposible mentalmente como madre entender cómo el sexo entre un hombre de 24 años y un menor de 14 años puede ser llamado consensual por más que se hayan utilizado cualquier forma de convicción para este menor ¿cómo puede ser que este tipo de sexo no sea registrable como una ofensa? Y terminó diciendo nosotros de ninguna manera deberíamos rendirnos a la idea de que un niño o un adolescente debería ser sin ningún problema víctima de un depredador sexual. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque me parece muy valioso que nosotros entendamos el tipo de razonamiento, el tipo de excusa que se utiliza supuestamente defendiendo un grupo minoritario como es el grupo de personas homosexuales para afectar a las personas más vulnerables. Por supuesto Scott Weiner el senador estatal dice que él está dejando que al final sea una decisión del juez si es que el caso ha sido un caso de abuso o no y si el adulto que se aprovecha del menor tendría que ser registrado como abusador sexual o no. Como si esa fuera una cláusula de salvaguarda cuando la ley en sí misma está diciendo ya no es obligatorio hacerlo. Y con los jueces liberales que tenemos en el estado de California entonces es prácticamente seguro que de ahora en adelante cualquier persona mayor que tenga por lo menos 10 años de diferencia con un menor y que sea efectivamente menor de edad se sienta ahora en libertad de hacer algo que hasta hace poco por razones obvias la ley no permitía. Que tengas un buen día.